Muy buenos días a todos, Radio Caracas Radio, y lo mejor este jueves 19 de agosto del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, en la producción Marilia García, Genesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo, saben ustedes, se puede comunicar a través de la cuenta en Twitter, arroba RCR650, seguimos por el Perisco, por internet, RCR750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo, simplemente voy a comentar dos antes de iniciar conversación con nuestro primer invitado, que ya está con nosotros vía Zoom. Ayer, lo decíamos en horas de la tarde, la comunidad internacional, bueno, asume posiciones con relación a esta negociación que está en marcha entre la Alternativa Democrática y el régimen de Maduro en México. Ayer, la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, agradecía a Rusia su apoyo al diálogo con la Alternativa, luego de sostener conversación con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Ella dijo textualmente, agradecí el apoyo de Rusia en el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición, reafirmamos la voluntad de nuestros países para seguir estrechando nuestra relación estratégica en aras de la felicidad de nuestros pueblos. Bueno, lo cierto es que los países que promueven una transición en la democracia de nuestro país, como Reino Unido, ayer reafirmaban el reconocimiento al presidente constitucional interino de Venezuela, Juan Guaidó, en reunión que se celebró entre la encargada de negocios, como explicaba el embajador Milo Alcalá, embajadora en la práctica del Reino Unido en nuestro país, Bex Buckingham, y el propio mandatario interino. Ella decía que había sostenido un encuentro cordial y productivo, reafirmando el apoyo del Reino Unido a los esfuerzos para lograr una solución democrática a la crisis en Venezuela a través de las elecciones libres y justas. Habrá que ver cómo avanzan, insistimos, estos diálogos. Hay una reunión anunciada para principios de septiembre sobre el tema que vamos a debatir la mañana de hoy, el avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Ayer, bueno, se ofrecían las cifras diarias sobre las infecciones en Venezuela, que se mantienen, bueno, como en una meseta, 1.005 nuevos casos en las últimas 24 horas, según la data oficial. Y el representante, el director de emergencias en salud de la OPS, Ciro Garte, ayer reconocía amargamente que no tienen información detallada actualizada sobre la vacunación en Venezuela, lo cual, bueno, francamente es difícil de entender. Tengo en consideración la importancia de esta data, de esta información para hacer frente a la pandemia en el mundo. Nos acompaña el doctor Rafael Orihuela, él fue ministro de Sanidad y Asistencia Social en nuestro país, conoce perfectamente de este tema, siempre lo comentamos, tiene posgrado en Medicina Tropical en la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Doctor, gracias por amanecer, madrugar con nosotros, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, sí, soy un compañero de madrugar. Bueno, pues, gracias por atendernos tempranito. Varios temas que discutir con usted. Yo le pedía una primera valoración acerca de lo que ha sido el manejo de la pandemia en nuestro país, lo que está ocurriendo ahora mismo con el número de casos que se mantiene como en una meseta. Leíamos una entrevista del doctor Julio Castro que decía, bueno, estamos en la segunda ola y probablemente entraremos en la tercera sin que bajen el número de contagios en nuestro país. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos, bienvenido. Bueno, lo que creo es que estamos en una meseta, digamos, forzada por la manera como se maneja la información y las estadísticas y efectivamente cuesta saber cuándo es que arranca una ola o termina otra ola o comienza otra porque efectivamente cuando tú revisas los números hay cosas que son incompatibles con la verdad. No es posible que tenga esas cifras, mil casos, mil cien, mil cincuenta, mil cuarenta y tres y tenga una tasa de mortalidad que cuando sacan la cuenta es exactamente un poco menos del uno por ciento de todos los casos. O sea, eso no existe hasta ahora en ningún país del mundo. O sea, el desempeño venezolano en relación con la pandemia ha sido muy contradictorio y la información que se maneja, que es la que el gobierno demuestra, pues, todos los días del mundo es una información absolutamente montada sobre el capricho. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Lo que han hecho los epidemiólogos, los que manejan esto y siguen cifras cercanas a nivel mundial, sobre todo el Jock Hopkins, la universidad de los Estados Unidos, los ingleses, los franceses, es manejar un criterio de cuántos casos deberían haber en relación con lo que está relatando el gobierno con ese relato. Y efectivamente, Marino González, que es uno de los que más sabe de esta materia, digamos, de proyección a nivel mundial, Marino señala que hay que ir a una cifra de ocho a diez por uno. O sea, de cada caso reconocido por el gobierno debe haber entre ocho y diez. Esto, fíjate que no tiene nada, digamos, de sorprendente porque se parece a lo que estamos viendo con Cuba. Cuba venía manejando una cifra también hasta hace más o menos unas tres semanas de que eran mil casos diarios, que no sé qué, que ochocientos, que no vecientos. Pero de pronto la misma presión de la OPS los conduce a un salto y entonces empiezan a hablar de cifras de ocho mil casos diarios. O sea, eso multiplica por ocho lo que ellos reconocían. Ahora, ¿qué pasa con este argumento de relación con los cubanos? Que es interesante verlo dónde está la verdad, porque cuando tú chequeas las cifras no es posible, ¿verdad? A menos que la vacuna esta famosa no sirva, que tú estás haciendo una campaña masiva de vacunación en toda la isla y se te multiplican los casos por ocho. O sea, algo no está bueno o no funciona la vacuna o estaban mintiendo con la cifra. Entonces creo que es de un punto clave. Ahora, hay verdades que son incontrovertibles. No hay discusión. Uno, hay que vacunar más o menos a veinte, veintiún millones de personas. Eso estamos claros que es el setenta por ciento de la población del país, que es la población que va dando lo que llamamos la inmunidad de rebaño. Dos, estamos teniendo una cifra de vacunación con respecto a América Latina bastante baja, lo que significa que en términos de números estamos, yo diría que muy cerca quizás por debajo de Haití, como sabemos que está ocurriendo con otras enfermedades transmisibles, por ejemplo con malaria, que es otro problema distinto. Pero cuando llegas a esa cifra es exactamente lo mismo. Bueno, llegaste a una cifra, a un número peor que Haití. O sea, el desempeño es muy malo. Y luego el manejo, el manejo arbitrario de cifras te conduce a una cosa que es peor, que es que esa meseta que solamente existe en la mente de los que la fabrican, cuando tú bajas las cifras reales, te das cuenta como un pedazo del país, el virus anda rodando solo por su casa, pues se mete para acá, sale para acá, aparece aquí, aparece en el sur y aparece en Bolívar. O sea que lo más probable es que nosotros no podamos ni siquiera manejar esta meseta que estamos diciendo que tenemos como país. Y lo más probable es que entonces nos agarre la tercera ola, siga subiendo, siga creciendo con la cosa nueva, digamos ya de tres, cuatro meses para acá, que es que la variante Delta, se ha dicho muchísimas veces, digamos, está medio rebelde con respecto a los controles, es más agresiva, produce más número de casos, o sea, que es lo que estamos enfrentando, es justamente, bueno, la llegada de una variante que nos va a agravar todavía más el problema. Ahora, doctor, tenemos un extracto de la aclaración del doctor Ciro Ugarte, de la Organización Panamericana de la Salud, director de Emergencias en Salud de esta organización. Él reconoce ayer en rueda de prensa virtual que no tiene información detallada y actualizada sobre el proceso de vacunación en Venezuela. La pregunta yo le diría, ¿cómo es esto posible? Vamos a escuchar lo que él decía y yo le pedí un comentario. ...sobre la vacunación en Venezuela. Sin embargo, esa información normalmente se comparte en las reuniones internas que tiene la OPS, la oficina de la OPS en Venezuela, con el gobierno, el programa de inmunización. En ese sentido, estamos haciendo seguimiento de los preparativos para la llegada de las vacunas adicionales. Y nuestra recomendación, como te he dicho anteriormente, es que las personas que todavía no se han vacunado deberían extremar las medidas de distanciamiento físico. Y quizá complementando la respuesta que hizo Jairo temprano respecto a la circulación de las variantes, es muy importante recordar que las medidas de salud pública que se han insistido, que lo ha dicho el doctor Yarba, la directora muchas veces, y en esta misma conferencia de prensa, han demostrado que son altamente efectivas. ...va a necesitar incluir en la vacunación. ...de la declaración que ofrecía el doctor Cirugarte. Yo quería un comentario, doctor. No existe, doctor Orihuela, ningún mecanismo para, bueno, obligar al régimen venezolano a ofrecer cifras ciertas sobre lo que está ocurriendo, no solo con la vacunación, sino en general con la pandemia de coronavirus en nuestro país. ¿Qué puede decir? Bueno, es imposible que tú, digamos, obligue a un régimen que miente en tantos problemas de la vida venezolana porque no hay un mecanismo coercitivo, digamos, legal. Uno puede decirle, bueno, tienes que informarme tal cosa, me la entregan mañana. Debería ser así. Pero el gobierno, cuando se le coloca en esta circunstancia, la respuesta que da es que esa es nuestra soberanía y está intentando violarla. Por supuesto, lo que dice el doctor Lucarte es verdad. Él es un congresario y bastante bien reputado en la oficina sanitaria panamericana. O sea, ellos están intentando, pienso yo, en este grito, digamos, de auxilio para el resto de esa comunidad científica que opera en el país. Bueno, la única forma es hacer la denuncia. Pero es evidentísimo que tú estás teniendo un subregistro muy grande de caso y que ese subregistro, como tú ni siquiera haces la famosa prueba esta de PCR o no la haces en cantidad suficiente, tú tienes la linterna apagada, no tienes luz para saber por dónde que tienes que actuar. Entonces, esto yo creo que es incontrovertible. Esto es una verdad. Y lamentablemente, la respuesta del gobierno es una respuesta, digamos, de clandestinidad, de silencio, de ocultar las cosas. Y eso lo estamos viendo a lo largo de toda la pandemia. Ahora, pero en el caso de la vacunación, si puede tener control, si quisiera, el régimen venezolano. ¿Qué puede decir con relación a este tema, doctor? Bueno, recordemos la pequeña historia. Primero, el gobierno rechazó la vacuna de AstraZeneca porque había que salvar a los venezolanos de una cosa que iba a matarlos a todos. Ese es el primer argumento que usaron para rechazar una cuestión que, repito, es la vacuna más usada todavía a nivel mundial. El 60% de todo lo que se coloca en el planeta es AstraZeneca todavía. Entonces, claro, esa negativa conduce entonces a decir, bueno, vamos a buscar otras opciones y tal y qué sé yo, vamos a la Sputnik. La Sputnik se declaró en diciembre, comienzo de enero de este año, se declaró diciendo que recibiríamos 10 millones de dosis de vacunas, un y cinco, que eso vendría dentro de 20 días, pero eso nunca llegó. Y la que llegó, que era una cantidad bastante limitada, de más o menos un millón y medio de dosis, es lo que lo cual está certificado que sí llegó. Esa parte se acabó, la primera dosis, la segunda dosis nunca llegó y los rusos terminaron aceptando que no estaban en capacidad de producir suficiente cantidad para la demanda de lo que ellos se habían comprometido y nos dejaron afuera, como pasó también con Paraguay, pasó con Argentina. Entonces, ¿qué ocurre? Esa situación nos mantiene bastante complicada la vida porque no tenemos opción. La única opción que nos queda es la vacuna Sinopharm, que es la vacuna china, que es una vacuna, por cierto, buena, digamos, reúne unas condiciones de aceptación más o menos útiles, pero también baja a una velocidad muy lenta porque no tiene suficiente cantidad de vacunas para cumplir con tu meta, que es vacunar a 21 millones de personas. Entonces, estamos en un limbo raro donde tenemos que si 2% vacunado, que 3%, algunos dicen que 5% lo más optimista, pero lo que tenemos por delante por vacunar sigue siendo una enorme masa de personas. Lo digo también muchas veces. Él habló al doctor Cirugarte de la distancia social. Eso es verdad, que eso sirve, pero nada más que veamos una camionetica por puesto en cualquier parte de Caracas, la sábana grande, la copita, con donde la quieras ver, la encontrar repleta de gente sin tapabocas, sin nada, montado, guindando de las puertas. Bueno, ese es el cuadro real. Todo lo demás es pura fantasía. Y eso entonces por eso que nos va a costar alcanzar el nivel. La oferta de lo que se llama el mecanismo COVAC te está dando más o menos, si se cumple completa, un millón ochocientos mil dosis. No hemos dicho todavía queremos tal vacuna. Lo hemos dicho también. A raíz del fracaso con la vacuna, la segunda dosis de la vacuna rusa, tenemos que tratar de buscar la manera de simplificar el problema en Venezuela y tenemos un recurso que se llama esta vacuna Johnson & Johnson, que es una sola dosis. Los americanos han ofrecido traer la vacuna para acá, inclusive donarla. Bueno, el famoso argumento de la soberanía no me la toque, estamos también sin vacunas de esas. O sea que estamos prácticamente encerrados en un callejón sin salida donde no se ofrece la posibilidad de que salgamos del asunto más o menos rápido. Claro, pero a estas alturas, doctor, y como le preguntaron directamente a Nicolás Maduro, las autoridades tendrían que ofrecer algún tipo de explicación, sobre todo para aquellos que han recibido la primera dosis del biológico ruso Sputnik V, ¿no cree usted? Claro, es que, fíjate, el manejo de las epidemias, una de las cosas claves, la que tengas en la mano como problema, es la información. Tú no puedes mantener esas cosas en secreto porque al final de cuentas te van a descubrir. Entonces, ellos han tenido un manejo, vamos a llamarlo, soviético, de la época soviética, de secreto de Estado, de un asunto que dé uso común y corriente en cualquier país medio serio. Entonces, eso es lo que hace que todo se dude. ¿Verdad? Porque tú no encuentras manera de que descompatibilizar lo que te dicen con lo que está ocurriendo en la vida real. Y bueno, yo no sé cómo iremos a terminar, pero esto no pinta bien. Si nos llegan dos meses más o tres, vamos a decir, hacia finales de septiembre, octubre, y seguimos en este manguareo que sí, que no, que ya voy, que esperate un momentico que estoy pidiendo tal vacuna y no la tenemos, nos va a terminar de agarrar otra ola que nos va a llegar también y vamos a seguir, por supuesto, en la cola de América Latina hasta por la hora de Haití en materia de vacunación. Doctor, y bueno, tenemos que hacer una breve pausa para la policía. Yo lo arreglo, permanezco unos minutos más. A regreso, quisiera referirme a esta nueva patología que se ha identificado en varios países del mundo, incluyendo América Latina y Venezuela, el denominado hongo negro. El gobernador del Estado de Mérida, Ramón Guevara, informó de la detección del primer caso de esta patología del hongo negro en la entidad, una mujer de 50 años que está siendo tratada en una unidad de cuidados intensivos. Yo le pedí un comentario porque, sobre todo en redes sociales, por lo impactante de las imágenes, ha generado preocupación. A regreso de la pausa, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del Ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES C y B. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cb.net.be, FONPRES6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo Futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035 en Instagram www.prada.be Comercializadora Prada todo en quesos y embutidos con la mejor relación Precio-Sabor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Nos acompaña el doctor Rafael Orihuela, ex ministro de Sanidad y Asistencia Social. Yo le dejo una inquietud antes de hacer la pausa que tiene que ver con una nueva patología producto del coronavirus, el denominado hongo negro, que, bueno, digamos, produce eso, ¿no? Es decir, la presencia de hongo en algunas partes del cuerpo de los pacientes de coronavirus. en el caso de Venezuela hay un primer caso detectado concretamente en Mérida de una mujer de 50 años y yo le pediría un comentario, doctor, ¿qué se sabe, qué se conoce acerca de este tema? Lo escuchamos. Bueno, vamos a comenzar por decir que el problema no es nuevo. Estos hongos fueron descritos por primera vez en 1887, estamos hablando de hace 130 años y haciendo patologías provocando enfermedad en los seres humanos ya de fines de siglo pasado y es que está después de, bueno, vienen apareciendo muchos casos. Cuando sumas eso a nivel mundial sigue siendo una rareza, una enfermedad digamos casi accidental que ocurre cuando el hongo logra penetrar al cuerpo casi siempre por la vida respiratoria tú inhalas digamos el hongo y te enfermas pero tú te enfermas porque tu condición física tú como persona tienes una debilidad del aparato inmunológico o una enfermedad de base donde prácticamente consigues cuatro o cinco grandes problemas. Los pacientes que se están enfermando tienen o una dificultad de respuesta inmunológica pueden tener pacientes con cáncer pacientes con linfoma pacientes con leucemia pacientes con diabetes quizás lo más importante a nivel mundial entonces son como un grupo seleccionado claro estamos frente a una pandemia yo lo he dicho mucho también en el caso de la India que es donde el asunto está grueso ahí tienen más de 14 mil casos ya publicados sin embargo cuando vemos la India al revés en la población de la India bueno son 1.300 millones de personas y han tenido cientos de miles de casos de COVID-19 que también está digamos metido atravesado como un factor que disminuye la inmunidad frente a muchos problemas entonces claro allí la rareza no es que apareció uno como es el caso de acá de Mérida o que si hay dos casos en Paraguay que hay un caso en Uruguay que hay tantos casos en tal sitio ok no es un problema digamos masivo de salud pública pero un problema clínico muy importante porque la enfermedad que ocurre en el ser humano cuando se infecta con el famoso hongo negro es una evolución grave con lesiones mutilantes pérdida de tejido y la forma llamada ritmo cerebral que afecta las fosas nasales los senos paranasales y el cerebro es casi siempre mortal cuando tienes eso con una diabetes de base maltratada o incompletamente tratada o descuidada tú verás una enfermedad severa que puede matarte o sea esto por supuesto es la alarma la alarma se cundió cuando se sumaron estos casos sobre todo en la India pero también en todos los países cercanos y llegaron a casi 40.000 casos escritos cuando vemos el gran laboratorio mundial el gran laboratorio mundial es la infección por el COVID entonces por supuesto esto alborota terriblemente la cifra pero no es ni nueva ni frecuente es muy vieja y es rara y cuando se publica incluso por eso porque es una enfermedad vamos a decir sonora que produce muchas dificultades que refleja entre otras cosas y con nuestro término la posibilidad de asociar los casos que aparecen a nivel mundial con el uso indiscriminado de esteroides esa cosa que llaman de exametasona que se está usando arbitrariamente y muchas veces sin necesidad en escala mundial eso habrá que balancearlo después cuál fue el gasto que hubo de este medicamento a nivel mundial y la relación que hay entre sitios donde tú estás recibiendo el medicamento y aparición de estos casos de mucormicosis se llama del hongo negro bueno doctor ¿cómo se infectan las personas? el centro para el control y prevención de enfermedades de Estados Unidos explicaba que los hongos son muy comunes viven en todo el medio ambiente particularmente en el suelo en la materia orgánica en descomposición ¿cómo es posible que las personas es decir puedan infectarse sobre todo en el marco de lo que estamos hablando de la pandemia de coronavirus lo escuchamos fíjate si tú tienes que te digo yo una fruta que se van pudriendo ese material que se seca allí eso es rico en hongo cualquier hongo en el sitio que te dé la gana en el planeta tierra en cualquier ciudad en cualquier país en cualquier pueblo si tú estás cercano de esa esa producción digamos seca de esas esporas que flotan en el aire tú respiras eso y se te mete el hongo por las fosas nasales casi 99% de los casos y entonces por allí te infecta si tu respuesta inmunitaria es buena es adecuada la infección es controlada y eliminada violentamente por tu aparato inmunológico si tienes una falla cualquier tipo pero si eres sobre todo diabético que es donde más se asocian estos problemas graves tendrás una enfermedad ahora esto no es tampoco digamos un mecanismo exclusivo de este hongo hay varios que son muy parecidos uno famoso por cierto porque también de escala mundial es la histoplasmosis que es un hongo pulmonar también y que tú te infectas como tú te metes en una cueva cuando tú empiezas a respirar digamos tierra de gallinero con bastante pupú que está allí seco bueno eso es un es un mecanismo normal de reproducción de los hongos o sea que no es nada tampoco extraordinario lo que es extraordinario es que tengas tantos casos acumulados asociados a la pandemia asociados a la inmunidad que se altera por el propio virus COVID y al uso indiscriminado de esteroides ¿y cuál sería la recomendación general doctor para hacer frente a esta peculiaridad o digamos esta patología en el marco de la pandemia? yo diría que a pesar de que tampoco es tan sencillo el mecanismo yo diría debe desecharse la cercanía humana digamos las personas en la casa con el fruto que están muy cerca de ellos que pueden descomponerse porque bueno se terminan pudriendo ok entonces evitar comer estos frutos muy maduros que están ya con honguitos eso es como un colvito verde azuloso negruco que tú lo ves muy claramente en las paredes por ejemplo cuando están húmedas tratar de evitar la posibilidad de infectarte y por supuesto saber qué condición tienes tu predisponente para actuar contra ella en el caso de la diabetes son gente que no está ni en tratamiento bueno tiene que ponerse en tratamiento mientras salimos de este vaporón yo creo que la recomendación no es sencilla pero la sola conciencia de que el problema existe permite actuar rápido diagnosticar rápido porque si tú tratas rápidamente cuestión de hora cuestión de un día máximo al paciente tú lo salvas y tú lo curas si no se te va a morir o sea que yo creo que hay que tener digamos cierto grado de alarma aclarando que no estamos frente a un problema mundial masivo que no esto sigue siendo una rareza aunque hayan estos casos un buen ejemplo fue el último tsunami de Indonesia esto que hubo el año 18 2018 bueno hubo centenares también miles de casos de infección con el hongo negro famoso de gente que bueno que se la llevó el agua que trajo agua de río que trajo agua de pozo agua sucia pero eso generó una cantidad también importante de casos y permitió estudiar la epidemia en detalle ahora hay que saber que existe que hay riesgo y que lo que puedes tú tener es alguna enfermedad que no sabes que la tienes anda a la consulta para ver que te pongas en control doctor Rafael Odiguela un millón de gracias por atendernos acompañarnos la mañana de hoy ex ministro de sanidad asistencia social vamos a la pausa a eso venimos con más estás escuchando palabras más palabras menos por rcr 750 am puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve mensaje del ingeniero jose peraza tesorero del fonds pres c y b estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín el colegio ingeniero de venezuela y el fondo de provisión social preocupado por la salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud ambulancia hospitalización cirugía oftalmología dermatología fisioterapia psicología odontología farmacia y funerario para mayor información visítanos a nuestros portales 6b.net.be fompre6b.net.be colegio de ingenieros de venezuela construyendo futuro amigos nace un nuevo concepto de farmacia en venezuela farmacia cvs y más todo lo demás en farmacia cvs en español cvs lo consigues todo en un solo lugar salud belleza hogar y comida un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida farmacia cvs y más está en el ccct nivel c1 frente a beco y al lado del banco mercantil en instagram farmacevs farmacia cvs y más todo lo demás les habla claudia claudia macero y los espero todos los jueves a la una de la tarde en contigo liberalmente un espacio cultural dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad contigo contigo liberalmente todos los jueves a la una de la tarde por rcr la radio que se ve información opinión contraste maria alejandra trujillo está en palabras más palabras menos palabras más palabras menos hablando la mañana de hoy acerca del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país se suma a nuestra mesa de debate el doctor gustavo villasmil médico internista profesor universitario fue secretario de salud de miranda doctor gracias por atendernos muy buenos días buenos días espero que se oiga bien estoy un poco lejos de carácter gracias por atendernos de momento se escucha perfecto doctor yo le pediría un primer comentario acerca de los temas que debatimos hace algunos minutos con el doctor Rafael Orihuela iniciaría con las jornadas de vacunación contra el coronavirus ante la pregunta de la llegada o no si tenía información sobre la entrega de la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V Nicolás Maduro guardó silencio dijo que el comité que él había creado para hacer frente a la pandemia respondería en el futuro sin ofrecer información cierta al respecto yo le pedí un comentario sobre este tema y en general lo que está ocurriendo con las jornadas de vacunación en nuestro país doctor lo escuchamos bienvenido yo no tengo información de primera mano recuerde que yo no yo no estoy en comité ni mesa alguna y este ponche por hablar en términos de volístico que había sido infligido anoche al ser preguntado el señor Maduro sobre este particular ahí se estima que sobre las 500 mil personas que están a la espera de la segunda dosis del sistema Sputniks que además no debe ser y es un mensaje que quiero aprovechar para enviar combinado con el esquema de la vacuna de elaboración china de Sinopharm no se puede primera dosis de una y segunda de otra personas tienen que seguir el esquema que adoptaron o al que se les ofreció en principio y completarlo y esa es la responsabilidad de prima facie que tienen contraída los que trajeron esa vacuna para cada vacuna sobre la cual por cierto quedó disipada cualquier duda cuanto a su calidad cuando en su día los estudios de fase 3 fueron publicados en la revista Lance bueno hagan buena la palabra empeñada y administrese la segunda dosis a los que hasta ahora solo han recibido la primera pero en general el 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 segundo ponche va a venir por la vía de un número de un de un de un dato que había dado conjunto de instituciones entre ellos la Academia Nacional de Medicina Venezuela la vacunación no ha avanzado más allá del 10% en los mejores números en las mejores estadísticas debe entender la opinión pública y los que tienen responsabilidades directas en esta materia que con un desempeño de esa de esa monta de esas características el el peligro la vulnerabilidad del venezolano ante esta enfermedad que ahora es que le quedan olas por venir es inmensa es de verdad llamo la atención al respecto porque creo que si hay una bandera que puede arropar a todos los venezolanos en este momento es la bandera de la vacuna aquí no hay antivacunismo como esas sociedades ociosas del norte desarrollado expresan bueno eso sí es de verdad que lloran de los ojos de Dios de rechazar la vacuna por una argumentación absurda cuando aquí seguimos contando muertos porque simplemente contrajeron la enfermedad al no estar vacunados contra ella la vacuna que llegue china o rusa vacuna no otra cosa por cierto debe ser proporcionada en términos masivos a fin de alcanzar la famosa inmunidad de rebaño que estaba por el orden del 70% numerito de este proyecto que habrá que revisar ante la llegada al país confirmada ya por fuentes muy cualificadas de la famosa variante delta pero mientras aquí seguimos en este en este juego floral de peloteo de cifras pero que en el fondo se traduce en eso solo 10% de venezolanos vacunados repito la inmensa mayoría de nuestra ciudadanía sigue siendo inmensamente vulnerable ante un mal que ya va a cumplir dos años entre nosotros bueno doctor estas proyecciones que ha ofrecido Nicolás Maduro sobre la posibilidad de que el 70% de la población esté vacunada contra el COVID-19 en el mes de septiembre bueno a la luz de lo que se conoce o ha trascendido luce si me permite muy difícil sino imposible que opina usted lo escuchamos sobre esto todos los factores de opinión posibilidades científicas academias diversidades no hay quien teniendo responsabilidad de vocería en esta materia no se haya pronunciado poniéndose a la orden de una gran estrategia nacional de inmunización a la que no se le termina de ver y este es un tema que pone la pelota en la cancha del régimen quien tiene en sus manos todo el tinglado administrativo que se requiere para poder proceder con este cometido ¿por qué? porque es el que maneja las redes el maneja el personal la logística la capacidad de procura fuera del país etcétera etcétera repito con este nivel de desempeño nosotros nos vamos a convertir en un verdadero cabul inmunológico con respecto a COVID-19 porque simplemente estamos inerves no 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 estamos vacunados y ese es en este momento la última línea de defensa que queda toda vez que las personas incorporaron el tema del distanciamiento social con todo lo que eso supuso para esta pobre economía nuestra el tema del autocuidado la mascarilla etcétera etcétera las personas la ciudadanía hizo su tarea pero bueno finalmente la última línea la proporciona una vacuna que no termina de llegar y que pudiera llegar y doy aquí dos datos María Leana si me permite que son importantes aquí hay y no se creerá pero por 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 infausto esto pero aquí hay fondos liberados tras negociaciones por todo el tema de OFAC etcétera para la compra de vacuna en el mercado internacional que al día de hoy no han sido ejecutados y número dos aquí se han abierto y llamo aquí a que se convoque a OPS para que me desmienta aquí se han ofrecido mecanismos adicionales al de COVAX al que hemos defendido y seguiremos defendiendo como el gran mecanismo en el mundo para esto pero está nuevamente a disposición del país previo pago de una deuda que está cuyo monto es bastante inferior a lo que se gasta por ahí en ciertas campañas en favor de ciertos personajes que queden para el olvido después de ser objeto de la de justicia por cierto pero que con el pago de una pequeña parte de lo que eso debe haber costado suela puede reactivar su acceso al fondo rotatorio de vacunas una segunda forma para proveer vacunas y que tanto necesitamos pero hay una tercera que es la que pueden proveer distintas agencias internacionales todas presentes en Caracas en este momento para traer vacunas por medio o por vías distintas que no harían más que complementar las que traigamos por los otros dos que son mecanismos digamos más conocidos y más robustos mejor probados en otras palabras María Alejandra estimada audiencia es traer vacunas por los medios por los medios que sea por los medios disponibles para poder acometer una gran campaña de vacunación masiva que es lo único que va a lograr un objetivo que se está poniendo lejos y que parece que la realidad nos lo va a rodar un poquito más lejos todavía digo algo más si me lo permites aquí y este es la segunda la segunda dato que quiero dar aquí hay vacunas que no entran porque las administraciones a cargo le hace el régimen no otorgan el debido registro sanitario porque no hay vacuna AstraZeneca en Venezuela vacuna campeona en el mundo el régimen dijo que no porque no llega la vacuna de la casa Janssen porque ahora hasta el burócrata del sello húmedo no le ha puesto la aprobación al registro bueno y nos vamos a quedar aquí reducidos a la escogencia de la marca de mi preferencia cuando seguimos contando muertos según los datos oficiales 3.830 hasta que yo antes de venirme tuve acceso a esos datos entre ellos por lo menos la tercera parte colegas míos algunos incluso cercanos amigos bueno entonces que estamos esperando si está la tecnología si está la la capacidad de medio de las dificultades que vive el mundo al respecto de proveer la vacuna si hay países que están super habitarios en vacunas que están en posibilidad incluso de donar la Venezuela si hay fondos ociosos que se destinaron a ese fin que aún no se ejecutan entonces que pasa que no se pone todo eso junto para lograr lo único que queremos unos y otros pirios y troyanos que es que llegue la vacuna en cantidad suficiente de Venezuela para empezar a administrarla masivamente a nuestra población bueno esa es la pregunta que habría que hacer poner en aquel lado para que se pusiese o se produjese el tercer ponche de la noche y termináramos el INI bueno doctor usted dice que hay fondos que han sido desbloqueados por parte de la OFAC el departamento del tesoro y no están siendo utilizados esa es la información que usted maneja claro porque la ejecución de fondos supone que las administraciones a cargo la administración no está en cargo de este servidor ni de mis colegas de mi hospital la administración está a cargo de unos señores que ocupan carteras ministeriales altas oficinas públicas etcétera bueno esas son las encargadas de ejecutar esos fondos valga decir de emplearlos para el fin con el que fueron destinados porque eso no ocurre a quien le vamos a reclamar a quien le vamos a hacer ese reclamo al que tiene el mandato de ejecutar esos fondos en acatamiento una política que es de las más unánimes que alguna vez hayan podido surgir en el país en los últimos 20 años que es la de salida vacunar masivamente a la gente entonces vamos a hacerle esa pregunta al que tiene que responderla por cierto a qué me estoy refiriendo al presidente encargado puede ser cuál es su autoridad cuál es la autoridad sanitaria al cargo vamos a hablarlo más claramente María Alejandra por cuándo le vamos a ver la cara aquí a mi buen amigo el ministro Carlos Alvarado para que salga diciendo cómo vamos a hacer para ponernos en la vacuna que requiere Venezuela a quién le vamos a hacer la pregunta al ministro de deporte no, pues ese era él es el organismo competente la competencia es suya no puede ser del ministro de telecomunicaciones es suya pero es que pasa aquí que no se termina de producir lo que queremos que es la procura la traída del producto y su administración y su administración masiva a la población ¿cuándo vamos a pasar el 10% que da pena en América países o voy a citar los del sur República Dominicana que es un país que tiene dificultades por cierto porque acaban de pasar muy cerca su vez sino a Haití por una tragedia además ¿qué pasa con nosotros en Venezuela? entonces vamos a hacerle las preguntas al vocero correcto al vocero a cargo con el mandato de contestarla porque en Venezuela no podemos seguir mandando mensajes en botella al mar Doctor Gustavo Villasmil tenemos que hacer una heredísima pausa yo le ruego permanezco unos minutos más al regreso quisiera referirme al tema de COVAX bueno a la luz de la información que se conoce sabemos que usted no está digamos en la mesa técnica pero ayer el doctor Cirugarte de la OPS decía estamos trabajando justamente para haciendo seguimiento a los preparativos para hacer llegar las vacunas adicionales a Venezuela pero esto no termina de concretarse estamos a 19 de agosto yo le pediría un comentario al respecto sabemos que COVAX además no va a ofrecer la cobertura total o no va a permitir alcanzar el 70% de la inmunidad en Venezuela le ruego permanezco unos minutos más al regreso le doy la palabra para contestar ya venimos escuchas a María Alejandra Trujillo en palabras más palabras menos por RCR 750 AM sintonícenos a través de Periscope arroba RCR 750 la radio que se ve mensaje del ingeniero José Peraza tesorero del FONPRES C y B estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social preocupado por la salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud ambulancia hospitalización cirugía oftalmología dermatología fisioterapia psicología odontología farmacia y unerario para mayor información visítanos a nuestros portales 6b.net.be FONPRES 6b.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo Futuro Mis amigos quiero hablarles de Bilab Biodiagnóstica un nuevo laboratorio clínico con un concepto original además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación Bilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio pide tu cita en el 0212 9455788 Bilab Biodiagnóstica precisión y confianza en laboratorio clínico se dicen se ocultan se piensan se descubren palabras más palabras menos con María Alejandra Trujillo Continuamos con palabras más palabras menos hablando acerca del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país nos acompaña el doctor Gustavo Villasmil fue secretario de salud de Miranda es profesor universitario médico internista yo le hago una inquietud doctor sobre el fondo global de acceso a vacunas bueno se nos ha dicho por activa y por pasiva que ya eso está en marcha que está a punto de llegar están a punto de llegar las primeras dosis finalmente a nuestro país pero no termina de concretarse yo le pedí un comentario acerca de este tema lo escuchamos bueno mire para seguir María Alejandra en la tónica veigolera como decía el recordado Joey Berra el juego no se acaba sino hasta que se acaba hasta el lado 27 entonces aquí se cree no solo en esto en casi cualquier materia importante en el país que confirmar el memorándum de entendimiento y con llamar por teléfono al tipo etcétera etcétera eso se traduce inmediatamente en el único dato que debe ser de nuestro interés que es ver cuántas veces una aguja es insertada intramuscularmente en el músculo deltoide de un venezolano para que se le inocule de esa manera la vacuna eso es lo único que nos interesa esa es la única medida de éxito que tiene lo que esta temática que estamos abordando si hablaron si hablaron si llamaron si mandaron el correo electrónico esos son esos son elementos absolutamente irrelevantes subalternos ante el dato que queremos ver registrado cuántos pacientes fueron registrados por día y por estado y a cuánto vamos respecto de la meta final eso hacen los ministerios de salud de todo el planeta tierra con la excepción de este todos los días por sus medios de comunicación para explicarle el avance de su programa a la opinión pública a la que se debe en todas partes es así menos en Venezuela en consecuencia no podemos saber si hablaron llamaron tomaron café no podemos saberlo sabemos que algo se dijo sabemos que algo se adelantó pero no estamos viendo escenas masivas ni cuantificación regular de cuántos músculos deltoides del brazo derecho están siendo inyectados con una inyección contentiva de la vacuna que nos interesa en Venezuela exclamamos por realidades no por constructos que pretendan sustituirla en consecuencia repito no sé si hablaron supongo que sí no sé si llamaron supongo que también lo que no se ve es gente inoculando a otra gente con la vacuna y mientras eso siga así nosotros nos vamos a avanzar con respecto a los pobres números que le he citado anteriormente ahí es que se termina el juego no antes claro y esto genera especial preocupación doctor ante el avance de la nueva variante delta en América Latina y bueno la identificación en teoría de casos en Venezuela yo le pedí un comentario si ha sido ya ratificado por altas instancias expertas en materia de virología y viología molecular y esa variante está llamada a ser probablemente la variante dominante en el mundo en el relativo corto plazo con los de todas las variantes no sé si ha sido en su programa que hice este símil para la mejor comprensión espero que así sea de la audiencia es como si usted en su casa se le aparece es un gatito gris rayado y se come las maticas y al día siguiente se aparece con el gatito gris rayado un gato amarillo que lo hay mucho por nuestro visitario que hace lo mismo bueno son distintos pero son gaticos el problema con la variante eso es lo que es la variante con respecto al virus original de Wuhan se parece esto tiene alguna diferencia pero siguen siendo esencialmente el mismo lo que puede ocurrir aquí si nosotros no paramos el arribo de estos gatos es que un día no se aparece un gatito más sino que se aparece un león que ya es muy distinto en otras palabras que la variante se convierta en un mutante en toda regla que escape al efecto de los anticuerpos producidos por la vacuna ¿en dónde ocurre eso? por leyes de Darwin eso ocurre en la selección natural que opera cada vez que un enfermo contagia unsusceptible vale decir en el paso incontables veces del virus de un ser humano que enferma a otro y así nosotros no podemos nadie puede saber cuando entre un paso y otro surja un virus de características terribles que escape a nuestro arsenal terapéutico y a nuestro arsenal preventivo vale decir a las vacunas de las que disponemos mire lo que ha ocurrido este virus surge por allá por el norte de la india ya lo tenemos aquí en venezuela han habido casos en buena parte de américa del sur bueno vamos a esperar a que esto siga ocurriendo una y otra y otra vez ¿qué hacer para que eso no siga ocurriendo? la respuesta es muy simple hay que vacunar a todo el mundo hay que parar la transmisión ¿qué estamos haciendo hasta el fin? ahí tené los números que son bastante hace algunos minutos conversamos con el doctor Iguela acerca de esta nueva patología que no es nueva nos decía él denominada del hongo negro y la identificación del primer caso en nuestro país doctor yo le pediría un comentario lo escuchamos efectivamente bueno lo ha dicho ya el maestro Iguela hemos visto en algún momento en nuestro ejercicio algún caso de la temida intemible mucormicosis este es un hongo que tiende a afectar la todo lo que es la región orofaringea del afectado por cierto produciendo un gran daño destrucción tisular estructuras anatómicas completas con frecuencia conduciendo a la muerte es un viejo enemigo felizmente poco frecuente yo mire en 30 años de ejercicio en mi especialidad habré visto un poco más de media docena de casos generalmente asociados diabéticos mal controlados por cierto que es otro tema el problema de las enfermedades crónicas igual algún día considere usted tratarlo porque esa es la otra epidemia que no sale por twitter que son las cantidades diabéticos hipertensos que andan por ahí buscando a Dios por las esquinas porque nadie se ocupa de ellos ni de la patología que tienen esa es la otra epidemia venezolana pero es entre esos pacientes que nosotros desde hace algunos años hemos estado viendo esta patología fausta por demás el último caso que vi ha sido en un paciente con un linfoma de muy alto grado de malignidad valga decir se trata términos más o menos generales de una una infección micótica por un hongo que afecta a personas con inmunidad celular muy comprometida en qué medida esa el compromiso de la inmunidad celular que se esté dando en ciertos grupos de pacientes afectados por COVID-19 pueda conducir más frecuentemente que lo esperado a esta complicación bueno eso lo sabremos solo a posteriori pero lo que hay que hacer es no ponernos por delante a otro coco a otro monstruo o a otra no no al monstruo cíclope de Ulises no el monstruo el coco el cíclope no es el de Ulises es el SARS-CoV-2 o coronavirus que tiene repito casi dos años viviendo con nosotros y cuya transmisión es cuyo contagio es prevenible por vacuna la cual ya tiene algunos meses entre nosotros entonces yo quisiera que el tema no derivara a una discusión muy interesante en tópicos micológicos pero que nos sacara de lo que tiene que ser el el la la ocupación y la preocupación preferente para los que estamos en esto y para la ciudadanía que es el logro de la vacuna para todos los susceptibles en Venezuela a la brevedad posible cualquier otro debate es para mañana no es para ahora el debate tiene que ser vacuna porque la mucormicosis seguirá siendo como en otras condiciones como las que he citado siempre una complicación verdaderamente excepcional al menos entre nosotros entiendo que los problemas en Pakistán India Bangladesh ese problema ha tenido una excepción digital nuestro problema creo que está bastante bien perfilado y es a él al que nos debemos en esta hora tan difícil que vivimos doctor Gustavo Villasmil como siempre un millón de gracias por atendernos acompañarnos la mañana de hoy médico internista profesor universitario fue secretario de salud de Miranda bueno expresando opinión compartiendo su análisis acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy que tiene que ver con el avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país nosotros se nos va a contar todo el tiempo nos despedimos pasamos a nombre de Jaime en la dirección general de la estación en la creencia de producción Ulitz Arcaya en la producción Marilia García Génesis Rodríguez y Mario Villarreal en los controles César Arteaga quien tuvo el inmenso placer de acompañarles María Alejandra Trujillo el fondo de previsión social del colegio de ingenieros de Venezuela presentó RCR presentó palabras más palabras menos RCR setecientos en la creencia